Hola, ¿cómo están? Soy Silvia y bueno, les quiero platicar un poquito del plan de compensación de Younique, ¿ok? Entonces, ya que te uniste Younique, este plan es para ti, son los cambios que se han hecho en este año de 2019. Entonces, te quiero platicar un poquito. Al principio, cuando te unes, Younique te está dando unos bonos especiales, ¿ok? Para las chicas nuevas, en sus primeros 30 días y sus primeros 60 días, ¿ok? En los primeros 30 días, Younique te está dando la oportunidad de comprar un paquete de maquillaje, que es el maquillaje, el líquido, el corrector, el primer y la brocha en un precio especial y también el cuidado para la piel. Todo lo que necesitas para la piel en una colección, con su bolsa y con una diadema en un precio especial. Pero solamente tienes 30 días, lo vas a encontrar en tus colecciones, solamente las chicas nuevas lo pueden ver en colecciones, ¿ok? Ahí va a estar ese paquete en especial para las chicas nuevas. Bueno, y ahora también te están premiando por cada mil puntos de venta, te van a dar dinero en Younique y por cada patrocinio, ¿ok? Entonces, el dinero que te van a dar el domingo son 50 dólares, 650 pesos o 42, 50 euros, ¿ok? Entonces, ahí es, por cada mil puntos te van a dar esa cantidad o por cada patrocinio te van a dar esa cantidad. No hay mínimo, el mínimo son, perdóname, el mínimo son mil puntos o un patrocinio, ¿ok? Pero, por ejemplo, en las ventas puedes vender 5 mil y ahí tienes 5 premios, ¿ok? Y patrocina también, si patrocinas 10 chicas, por cada chica te van a dar eso, que te están diciendo los 50 dólares o 50 pesos o 42, 50 euros. Entonces, está muy padre porque la idea es cuando empiezas un negocio y quieres empezar un negocio con fuerza, aproveches y lo hagas rápido, que crezcas rápido, tanto en ventas como en patrocinios. Entonces, te están premiando el que empieces rápido a hacer tu negocio y que veas resultados, ¿ok? Bueno, ya que lo lograste, ya que tienes mil puntos en ventas personales y dos patrocinios como mínimo, te vas a ganar una bolsa de cosméticos que está como ahí en 200 dólares, que es lo que tiene en contenido. Te vas a ganar un charm o un dije, más ya ves que te están dando también lo que te dije de los 50 dólares y todo eso. Y a las chicas, a tu patrocinadora por ayudar, o nosotros como patrocinadores por ayudar a la gente, también nos dan dinero, ¿ok? Nos dan dinero en Unicash, 100 dólares o 1,300 pesos o 85 euros, más un colgante, si ayudaste a una chica, 5, 10, etc., ¿no? Pero eso también nos van a dar a nosotros para que nosotros también queramos ayudar a nuestras chicas. Bueno, ahora hay unos bonos nuevos, ¿ok? En Unic nos pagan de diferentes formas y nos pagan mucho por desarrollar líderes, ¿ok? Nos pagan por desarrollar líderes, entonces, por ejemplo, aquí el bono es en efectivo, es un bono que te están dando en efectivo y te lo están dando de tu primer nivel, de tus chicas directas, como quien dice, de tus hijas, ¿ok? De tus hijas te van a dar un 5% como de tus chicas que llevan más de, más de 60, más del, que va a pasar en el comienzo rápido, o sea, de tus chicas que llevan más tiempo en Unic, y de tus chicas que están en el comienzo rápido, en sus primeros 60 días, te van a dar el 10%, ¿ok? Pero para que te puedas llevar este bono, tienes mínimo que vender 500 puntos tú, ¿ok? Yo, por ejemplo, para que me den a mí el bono, yo mínimo tengo que vender 500 puntos para que me den el bono de mis chicas directas, ya sea que de las chicas nuevas me van a dar el 10% y las chicas con más tiempo me van a dar el 5%, ¿ok? Hay otro bono en efectivo también, que es el bono de coche, ¿ok? Este bono, que también es en efectivo, le llaman bono de coche, pero es un bono de dinero, y ese también son 250 dólares, o en Canadá dice 287, o 3.200 pesos. Y este es mínimo que tú vendas 500 puntos, y que tú y tus hijas vendan mínimo 2.500 puntos, ¿ok? Que es al por mayor, entonces, en lugar, tienes que vender 3.333 puntos, ¿ok? Ahí es, por ejemplo, yo tengo que vender mínimo 500 puntos para que me puedan dar este dinero, y mis hijas directas y yo tenemos que vender entre todas los 3.333, ¿ok? Porque son 2.500 entre 3.35 para que te dé las ventas al por mayor, ¿ok? Bueno, ahora, hay comisiones al instante en Unique, por cada venta que tú hagas, a las 3 horas y media, te va a llegar una comisión en PayQuicker, ¿ok? Este, te van a mandar la tarjeta cuando tengas un mínimo de 50 dólares de comisión, pero si no te llega la tarjeta todavía, tú puedes hacer transferencias. Las transferencias ahorita en México son gratis, y en Estados Unidos son 50 centavos por transferencia, ¿ok? Yo hago transferencias en mi cuenta de cheques una vez al mes, pero te pagan, por cada venta que tú hagas, te van a pagar a las 3 horas y media tu comisión instantánea. Así que necesitas dinero, pues nada más vas y vendes un poquito de cosméticos. Ahora, el plan de compensación. El plan de compensación lo acaban de cambiar también en el año 2019, y es muy sencillo. Y este plan de compensación es, por ejemplo, cuando tú te unes, llegas a nivel blanco, siempre cuando hayas vendido 125 puntos, ¿ok? Normalmente pensamos que cuando te uniste ya eres nivel blanco, aunque te llegue el dije de nivel blanco, cuando te unes, verdaderamente eres nivel blanco, cuando vendes mínimo 125 puntos, ¿ok? 125 puntos, un punto es un dólar, un punto son 18 pesos. Y siempre ha estado así el tipo de cambio desde que entramos a México en el 2015, en octubre del 2015. Entonces, ahí como blanco es, cualquier cosa que tú vendas, te van a pagar el 20%, ¿ok? Esta es la comisión que te están pagando en PayQuicker en efectivo, a las 3 horas y media. Luego, por ejemplo, para llegar a amarillo, para llegar a amarillo son 500 puntos. Ese también ya lo bajaron, antes era un poquito más. Ahora son 500 puntos. Yo cuando vendí 500 puntos, yo ya soy nivel amarillo, y por ser nivel amarillo, de mis compras directas me van a pagar el 25%. Bueno, entonces ya viste que eres nivel amarillo, ¿verdad? Cuando eres nivel amarillo, entonces te van a estar dando... Vamos a llegar a que me pasé, me fui. Cuando eres nivel amarillo, aquí eres tú, tú sola, lograste estos dos niveles, tú sola lograste el nivel blanco y el nivel amarillo, ¿ok? Ahora, para llegar a subir de arriba, de rosa para arriba, ahí necesitamos un poquito tener equipo, ¿ok? Esto, nuevamente, tienes que hacerlo con equipo. Y, por ejemplo, para llegar a... Nada más voy a explicar rosa y azul, que son los más sencillos. Ya que llegues a verde, ya platicamos, ¿ok? Pero, bueno, ya que llegaste tú, tú vendiste en el mes 250 puntos y tú y tu compañía o tu empresa vendieron 2,000 puntos y ahí tienes una chica que vendió mínimo 125 puntos. Ahí tú llegarías a nivel rosa en el mes, ¿ok? A nivel rosa en el mes. Vienen siendo verdaderamente 2,000... Entre puntos 75 son 2,666 puntos tú y tu compañía y una chica abajo de ti que vendió 125 puntos. Este nivel rosa muchas chicas lo logran solas, ellas solas en el mes o muchas veces con equipo, ¿ok? Si ayudas a tus chicas a que lleguen el comienzo rápido vas a ser más fácil que puedas lograr estos estatus mes a mes, ¿ok? Bueno, y aquí, por ejemplo, te pagarían un 25% de tus ventas de equipo y te van a pagar también, perdónme, un 5% de tus ventas personales y un 3% de tus ventas de equipo, ¿ok? De tus ventas de equipo. Ahora, eso es en el mes. Si en el mes tú vendiste mínimo 250 puntos, que un punto son 18 pesos y siempre ha estado así desde que entramos a México en el 2015, ¿ok? Entre 17 y 18 pesos es un punto. Entonces, por ejemplo, si tú y tus chicas vendieron 4,000 puntos en ese mes que es lo mismo, 4,000 entre puntos 35 es lo que te va a dar lo que tienes que vender. Si tú y tus chicas vendieron los 4,000 puntos y tienes tus chicas abajo de ti que ya han vendido 125 puntos en ese mes y ya llegaste a azul de tus ventas personales te van a pagar el 25% y te van a pagar un 4% de tu círculo, ¿ok? Tu círculo es tu compañía, ¿ok? Todo tu círculo. Bueno, ya cuando llegas a verde ya se complica un poquito más pero es, por ejemplo, tus círculos son todas tus chicas directas todas, como quien dice, todas tus hijas que viven en tu casa, ¿ok? Todas tus hijas que viven en tu casa y las hijas que ya se casaron ya no son tu círculo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso es cuando llegas a verde cuando llegas a verde se independiza de ti tu elite y de ellas vas a recibir tu primera generación, ¿ok? Tu primera generación va a ser tu elite, ¿ok? Pero para llegar a verde necesitas vender tu equipo 10,000 puntos y tu mínimo debes vender 500 puntos en el mes tienes que tener abajo de ti 3 presentadoras con 125 puntos y tú y tus hijas que viven en tu casa deben de vender mínimo 2,000 puntos, ¿ok? Y ahí te van a pagar el 30%, el 30% de tus ventas te pagan el 25% del mes y el día 8 del siguiente mes te van a pagar el 5% restante, ¿ok? Porque tienen que ver si llegaste a élite o no y también te van a pagar ahí de tu círculo es el 5%, el círculo recuerda que son tus hijas que viven en tu casa y el 3% son de las hijas de tu hija, ¿ok? El que dice de tus nietas Entonces, a partir de ahí, vienen juntando las elites para que si ya, por ejemplo, a partir de naranja tienes una elite abajo de ti y ahora sí, ya eres naranja si tienes 12 elites abajo de ti, eres morado y si tienes 4, eres negro pero también va subiendo un poquito las ventas a la mayoría de la empresa, ¿ok? Entonces, vamos a explicar un poquito esos niveles el blanco, el amarillo tú solo lo vas a lograr y ya que llegaste a amarillo tú necesitas tener equipo para llegar a ser rosa y azul y para lograrlo fácilmente, chicas es ayudar a la gente ayudar a la gente a lograr el comienzo rápido ayudar a la gente a llegar a rosa esa es la fundación siempre, siempre ayudar a la gente a que se lleven el comienzo rápido y que lleguen a rosa en YouNik nos pagan mucho por ayudar a la gente a crecer ¿ok? Entonces, si tienes alguna duda aquí, ponla y bueno, platicamos que estén bien ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!